No dejo de pensar en tus cosas, no dejo de pensar en ti Ha pasado poco tiempo y estoy enamorado Ha pasado poco tiempo y ya te estoy extrañando Como te extraño Acércate, déjame abrazarte No puedo ya ocultarte mi amor Dime si tú alguna vez has sufrido tanto Dime si tú alguna vez has amado tanto Como yo te amo Una historia para dos enamorados Te daré mi corazón para siempre Una historia que jamás deje tristeza Vamos a hacer el amor Dándonos todos Acércate, déjame abrazarte No puedo ya Para dos enamorados Te daré mi corazón para siempre Una historia que jamás deje tristeza Vamos a hacer el amor Vamos a hacer el amor Dándonos todo Una historia para dos enamorados Te daré mi corazón Te daré mi corazón Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Qué difícil es la despedida, cuida Dios mío de mi amor que está llorando, pronto regresaré para nunca separarnos, pronto regresaré y ante Dios tomaré tu mano, pronto regresaré y así nunca separarnos. Qué difícil es la despedida, cuida Dios mío de mi amor que está llorando, pronto regresaré para nunca separarnos, pronto regresaré y ante Dios tomaré tu mano, pronto regresaré y así nunca separarnos, pronto regresaré para nunca separarnos, pronto regresaré. Amor y compréndeme y dame tus caricias, lo dulce de tu risa que me hace enloquecer, lo que yo siento por ti es algo tan diferente, pues siempre estás en mi mente porque solo pienso en ti. Cada día quiéreme más, lléname de esperanzas, pues cada que me abrazas, enciendes mi calor. Acércate un poco más, deja besar y tus labios, son tus ojos tan claros como el azul del mar. No me lo tomes a mal, hoy quiero estar a tu lado, de ti estoy enamorado, eso lo sabes de más. Más fuerte abrázame y cólmame de besos, sabes que yo sin eso me muero por tu amor. Cada día quiéreme más, cada día quiéreme más, lléname de esperanzas, pues cada que me abrazas, enciendes mi calor. Acércate un poco más, deja besar y tus labios, son tus ojos tan claros como el azul del mar. Más fuerte abrázame y te gustó. Más fuerte abrázame y te gustó. ¿Qué más dolía? Ya no puedo más, ya no puedo más con esta agonía ¿Por qué no dijiste que te marcharías? O si por lo menos me lo hubieras dicho yo lo entendería ¿Por qué hiciste eso? No puedo olvidarte, no soy rencoroso No me olvido tus besos, ahora estoy sofiel, no, no más por tu culpa Si era ya tu dueño de ese corazón que creo que merezco Vuelve mi amor, espero cada noche tu regreso Mi corazón no puede palpitar ya sin tus besos Ten con pasión y déjame gritar que yo te amo Y donde escuches esta canción vas a darte cuenta cuánto te amo Vuelve mi amor, yo espero cada noche tu regreso Mi corazón no puede palpitar ya sin tus besos Ten con pasión y déjame gritar que yo te amo Y cuando escuches esta canción vas a darte cuenta cuánto te amo Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, yo espero cada noche tu regreso Mi corazón no puede palpitar ya sin tus besos Ten con pasión y déjame gritar que yo te amo Vuelve mi amor, tú y yo Hicimos de la vida un amor Fue de Dios que nos quisiéramos los dos Tú a mí me diste la ternura del amor Yo a ti te di sin miedo el corazón Tú y yo nunca nos podremos olvidar Y la eternidad es solo un instante para amar Tú y yo nunca nos podremos olvidar Tú y yo hicimos de la vida un amor Fue de Dios que nos quisiéramos los dos Tú y yo no nos podremos olvidar Tú y yo no nos podremos olvidar Tú y yo no nos podremos olvidar Podemos olvidar la eternidad, es solo un instante para amar. Tú y yo hicimos de la vida un amor, fue de Dios que nos quisiéramos los dos. Tú y yo, tú y yo. Por amor dicen que todo se perdona, y a matar también se aprende por amor. Y esta vez me ha tocado decidirlo, ¿qué es lo que debo escoger o dejar todo en el olvido? Por amor, fue tan fácil para ti hacerme daño, con mentiras y traiciones te burlaste. De mi amor, que era puro y sincero, porque con otro ya jugabas a lastimar mis sentimientos. Por amor, quisiera perdonarte o tal vez matarte, pero no, no puedo. Ya no tengo más fuerzas y me cuesta tanto soportar de nuevo. Un desengaño más sabiendo que tu amor es falso y traicionero. Fue tan fácil para ti hacerme daño, con mentiras y traiciones te burlaste. De mi amor, que era puro y sincero, porque con otro ya jugabas a lastimar mis sentimientos. Por amor, quisiera perdonarte o tal vez matarte, pero no, no puedo. Ya no tengo más fuerzas y me cuesta tanto soportar de nuevo. Un desengaño más sabiendo que tu amor es falso y traicionero. Por amor, quisiera perdonarte o tal vez matarte, pero tengo miedo de lastimar la herida que me está matando poquito a poquito. Mejor sigue de frente a Dios y nada más, ya no hay trato contigo. Te recuerdo a cada instante, no puedo evitarlo. Y he tratado de olvidarte y sin poder ni lograrlo. Por Dios que ya no aguanto, tu amor me está matando. Y aunque ya no te tengo, aún te sigo amando. A mi Dios ya le he pedido, que te borre de mi mente, pero tal vez sea un castigo, que te adores eternamente. El haberte abandonado, por buscar una aventura, eso tiene su castigo, y si sufro es por mi culpa. Perdóname, 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 pero es que ya no aguanto. Yo quiero que vuelvas para calmar mi llanto. Perdóname, perdóname, te lo estoy suplicando. Todo lo que pido para seguirte amando. Perdóname, 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 te lo estoy suplicando. Es todo lo que pido para seguirte amando. En mis noches de desvelo, es eterna mi agonía, porque quiero que regreses. Y no sé, si todavía me aceptaras sin reproches, y me dieras plomamente. Libertad para adorarte y amarte hasta la muerte Perdóname, perdóname, pero es que ya no aguanto Yo quiero que vuelvas para calmar mi llanto Perdóname, perdóname, pero estoy suplicando Es todo lo que pido para seguirte amando Perdóname, perdóname, pero estoy suplicando Es todo lo que pido para seguirte amando Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda mi verdad Yo nací muy pobre, así quiso el destino Pero también los pobres tenemos derecho de amar Quiero que me quieras sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma completa y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre no es mentira ni es maldad Si te interesa mi propuesta de adorarte Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más linda intención de mi corazón Si te decides a quererme te prometo Mucho adorarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre no es mentira ni es maldad Si te interesa mi propuesta de adorarte Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más linda intención de mi corazón Si te decides a quererme te prometo Voy a adorarte con cariño y mucho amor Amor de pobre no es mentira ni es pecado Después de tantas noches de amargos sufrimientos por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado, tampoco traicionado Te sigo siendo fiel y pasará una noche y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando Aunque sufran más Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando Aunque sufran más Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando Aunque sufran más ¿Cómo me haces falta? Ya no siento aquel calor, los besos de tu boca Me hacen mucha falta ¿Cómo me haces falta? Has hecho que mi corazón sentiste escamas Y que ya no lata Te fuiste sin decirme nada Dejándome una cruel herida Recordándote cada madrugada Yo sé que no podré borrarte Yo sé que no podré borrarte Porque tú eres todo en mi vida ¿Cómo sufriré? Pues no podré olvidarte Si acaso yo tuve la culpa Te pido ya que me perdones Y que a mí regreses sin decirme nada Hoy sinceramente Yo te lo suplico Por favor regresa Que te necesito ¿Cómo me haces falta? Ya no siento aquel calor, los besos de tu boca Me hacen mucha falta ¿Cómo me haces falta? Has hecho que mi corazón sentiste escamas Y que ya no lata Te fuiste sin decirme nada Dejándome una cruel herida Dejándome una cruel herida Recordándote cada madrugada Yo sé que no podré borrarte Porque tú eres todo en mi vida ¿Cómo sufriré? ¿Cómo sufriré? Pues no podré olvidarte Si acaso yo tuve la culpa Te pido ya que me perdones Y que a mí regreses sin decirme nada Esto no es vida Ya mi amor se me fue Es un martirio En mi soledad Siento que la vida Se me está acabando Me estoy muriendo Poco a poco de dolor Diosito santo No me dejes morir Hazme un milagro Que te voy a pedir Dame licencia De volver a mirarla De estrecharla De estrecharla en mis brazos De besar su frente Por última vez Diosito santo Diosito santo Diosito santo No me dejes morir No me dejes morir Hazme el milagro Que te voy a pedir Dame licencia De volver a mirarla De estrecharla en mis brazos De besar su frente Por última vez Te lo pregunto Señor Porque la gente siempre murmura Que no merezco su amor Quiero me digas Señor Ellos que saben cuando alguien quiere Como estoy queriendo yo Y si es pecado quiero que tú me digas Porque la quiero como a nadie en la vida Solo recuerdo Que tú siempre has mandado Que debemos amar Y eso hago yo Tal vez la gente Que tanto amor morado Nunca ha tenido un amor a su lado Yo solo pido Yo solo pido Me deje en quererla Y hacerle feliz Y si es pecado Yo quiero que no quiero como a nadie en la vida Solo recuerdo Solo recuerdo que tú siempre has mandado Que debemos amar Y eso hago yo Tal vez la gente Tal vez la gente Que tanto amor morado Nunca ha tenido Un amor a su lado Yo solo pido Yo solo pido Que me deje en quererla Y hacerle feliz Poco hice para estar siempre contigo Mi deseo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu noble corazón Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprendan mi dolor Me comporten aliviando mis angustias Y me ayuden a aliviar este dolor Reconozco, no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Música 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 Este pobre corazón que no la olvida Música Me la nombra con los labios de su herida Y anda mal sin su sabor La mariposa del dolor Goza en las noches de mi vida Compañeros en mis noches de verbena Música Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está Solo y triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Música 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 Dentro de mi mente existes todavía Yo te llevo dentro de mi corazón La noche quisiera convertirla en día Ya no duermo por pensar en ese adiós Tú que habías jurado amarme hasta la muerte No supe el motivo por qué me dijiste adiós Cómo me ha dolido que te fueras de repente Porque te has marchado de mi vida sin razón Sería mi destino quizás mi mala suerte No podré olvidarte Porque tú eras mi ilusión Música 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 Dentro de mi mente existes todavía Música 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 El motivo por qué me dijiste adiós Cómo me ha dolido que te fueras de repente Porque te has marchado de mi vida sin razón Sería mi destino quizás mi mala suerte No podré olvidarte Porque tú eras mi ilusión No podré olvidarte Porque tú eras mi ilusión Quisiera remediar mis sentimientos